Hola 10 en punto de la mañana, bienvenidos a En Casa, ese espacio que quiere llegar a todos sus hogares para resolver dudas, para que pasemos media hora agradable con todos los temas que tenemos preparados aquí en nuestro set. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Mars, además que tiene un sitio mágico y encantador en nuestra ciudad que se llama La Iguana, Casa Cultural. Mars, bienvenida. Buenos días, bien, gracias, te agradezco mucho por la invitación a tu programa. Precisamente, ¿qué encontramos en La Iguana? Pues precisamente por esos cambios y esa variedad de gente que tenemos en ámbito cultural, musical, acá en Barranca Bermeja fue que nació La Iguana. La Iguana es un sitio más enfocado para la gente que, aunque es de Barranca y disfruta mucho de su música, de su vallenato y todo eso, también tienen otros gustos musicales, como es algo del buen rock and roll, de la música indie, de los nuevos conceptos, de nuevas culturas. Y no tenían un lugar como donde fusionar esos gustos, el arte, la música, la cultura, tener un sitio donde poder tocar una canción, donde poder exponer una pintura, donde poderse encontrar con los amigos en un ambiente totalmente diferente. Por ello nació la Casa Cultural La Iguana, un sitio donde los jóvenes se reúnen hoy a mostrar su arte, a compartir, a pasarla rico, a tomarse una rica cerveza, a comerse un sándwich delicioso bajo la luz de la luna, en un lugar donde mucha gente me dice, ay, pero es que yo me siento acá como en Argentina, como en un patio cordobés, o me siento en España, o me siento en México. Le digo, no, sientas en Barranca. Esta es la Barranca que vive, esta es la Barranca que los jóvenes quieren, que la gente busca, que la gente sueña. Entonces es un lugar perfecto como para encontrarse y pasar un buen rato. Doña Mar, o sea que si yo, por ejemplo, dentro de mi hobby tengo pintar, y yo voy y le digo, Doña Mar, yo quiero hoy poner mi cuadro aquí, ¿yo puedo ir a hacerlo? ¿Puedo exponer mis obras? Sí, señora. La Iguana es un sitio para que todos, el que quiera exponer lo que hace, sea el arte que sea, lo pueda realizar allí. Allí es un sitio especialmente exclusivo, diseñado para que la gente pueda interactuar libremente bajo un mismo espacio donde todo se funde y todo se relaciona, donde más allá de ser un negocio es tu casa, es el sitio que tú conoces, es el sitio donde tú te sientes complacida, donde entras y dices, wow, qué magia, qué tranquilidad, qué rico, me encuentro con los amigos, me encuentro con la familia, me encuentro con otro ámbito totalmente diferente, muy nuevo, muy diferente en Barranca, que les ha gustado bastante a todos nuestros clientes. Sí, porque por redes sociales he visto precisamente mucho las visitas de algunos colegas, de algunos compañeros, y lo recomiendan muchísimo. Precisamente por esa diversidad de culturas en Barranca Bermeja, ¿es fácil integrarlos a todos en un solo sitio como ese? Yo, ese es mi lema, toda una cultura, todo un mundo cultural bajo un mismo toldo, la gente se fusiona muy fácilmente cuando tú dices la palabra cultura, la cultura es la unión, es la paz, es la integración de todos los pueblos, de todas las mentes bajo un mismo sentido, hacer arte, hacer música, hacer cultura, de esa forma pueden entender la paz de otra manera, las buenas relaciones de otra forma, y eso es lo que encontramos allí noche tras noche. Bueno, precisamente sitios en donde podamos encontrar como nuestra paz interior, en donde podamos ir y compartir con nuestros amigos, son los que necesita Barranca Bermeja. Ahora, hablemos un poquito acerca de toda esa diversidad que le brindamos, bueno, usted llega, usted puede escuchar su musiquita, usted la pide, usted puede pedir su sándwich, puede pedir su cerveza, no estamos en ese horario, pero igual es uno de los servicios que tiene la Iguana Casa Cultural. Por ejemplo, si yo quisiera reunirme con mi grupo de amigos y decir, yo hoy, mi cumpleaños, lo quiero celebrar de una forma temática, de una forma cultural, ¿el sitio se presta? Se presta para lo que tú quieras, lo que tú quieras, tú me dices qué quiere, yo te hago la magia, nosotros creamos el espacio que tú quieres, para que te sientas cómoda, para que te sientas en el ambiente que realmente tú quieres, no es una vitrina para mostrar, es el espacio que tú quieres crear, nosotros te lo damos a ti para que tu noche sea eso, mágica. ¿Cómo llegas a Barranca Bermeja? ¿Cómo llegué a Barranca? Bueno, ya había venido anteriormente por cuestiones de trabajo, volví nuevamente acá a Barranca por los amigos, por el calor, por el mango, me encanta el mango, y el calor de Barranca a mí me encanta, me parece un lugar espectacular, y hay muy pocos lugares en el mundo como Barranca, Barranca es todavía un sitio donde, aunque dicen que es muy inseguro, yo digo que no tiene nada de inseguridad, es un sitio delicioso, rodeado de maravillas, tiene un río espectacular, tiene esa represa tan increíble, o sea, y la gente es muy muy bonita, y tiene toda clase de gente, tú te encuentras acá con una variedad de gente increíble, no solamente colombeiano, sino mucho foráneo también, entonces es un lugar único, es un macondo realmente. Bueno, ¿qué clase de público llega a la Iguana Casa Cultural? ¿Le llegan jóvenes, le llegan de todas las edades? Le llegan desde niños pequeños, que van buscando, que les enseñe inglés, divertir, porque también hacemos algo como diferentes actividades temáticas, porque ha enfocado toda clase público, entonces los chicos, por ejemplo, muchas veces los papás no saben qué hacer con los chicos, tenemos los sábados días de interacción con ellos, les hacemos piscina mágica, tenemos tardes de padres con hijos, donde los padres interactúan con sus hijos y hemos visto cosas increíbles, tenemos música en vivo, la gente, chicos que han querido presentar sus grupos, quieren hacer algo, entonces les brindamos el espacio, hemos tenido teatro, hemos tenido stand-up comedies, tenemos unas ventas de garaje, que ya son famosas acá en Barranca, aunque no es una cultura muy dada acá a la gente, porque pues siempre existe todavía ciertos parámetros que como que no les permiten, la gente ha ido aceptando un poco cada día más que el planeta es uno solo y la globalización es lo mismo para todos, entonces intercambiar ciertas culturas y ciertas actividades que hacen en otros sitios la gente la ha visto muy bien, por eso es la gran variedad de gente que llega, llegan jóvenes a tocar guitarra, hey puedo tocar mi guitarra acá, claro que sí, ay no es que acá uno no puede tocar en ningún lado porque no es permitido, entonces la gente encuentra ese espacio, ay yo tengo fotografías, soy fotógrafa, puedo exponer mis fotografías con mucho gusto, yo te bajo mis pinturas, te doy el espacio para que tú montes lo que quieras, tengo un cumpleaños, tu cumpleaños, tengo una cena familiar, ¿qué quieres? te hacemos la cena familiar, o sea para lo que quieras, quiero una parrilla, la parrilla, el sábado, el domingo, perfecto lo hacemos. Mars, importantísimo todo esto que le estamos contando a nuestra ciudad porque muy seguramente no teníamos claro en dónde podíamos ir a hacer todas estas clases de actividades, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa a seguir hablando de este espectacular lugar en Barranca Bermeja, La Iguana Casa Cultural. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, Estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, enlace televisión. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión, más cerca de ti. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Hola a todos nuestros televidentes, nuevamente bienvenidos a nuestra sesión de expertos. Hoy traemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar, que es la comunicación asertiva. Me encuentro con nuestra profesional, con nuestra psicóloga Paola Rincón, que nos va a hablar acerca de este tema. Bien, la comunicación asertiva es muy importante y muchas veces nosotros no somos conscientes de esto, pero todo el tiempo estamos comunicando. Desde que estamos hablando hasta cuando nuestro lenguaje no verbal también puede expresar la molestia o algo que tengamos frente a algo. ¿Qué podemos recomendar para tener una buena comunicación? Primero que todo, ser empáticos. Cuando somos empáticos estamos comprendiendo un poco más al otro, podemos entender su punto de vista y de esta manera podemos tener una mejor comunicación y poderle dar una buena respuesta o actuar de una mejor manera frente a una situación que tengamos. Por ejemplo, en un conflicto. Cuando nosotros comprendemos y nos colocamos en el lugar de esa persona, por ejemplo, ¿qué pudo haber sucedido en la vida de esa persona este día? ¿Por qué llega de esta forma? ¿Por qué está molesto? ¿Por qué se ve o por qué se ve triste? Entonces, cuando ya nos empezamos a colocar en ese lugar, empezamos a poder saber cómo manejar esa situación, cómo responder a él, cómo brindarles apoyo o disminuir algún conflicto con esa persona. Entonces, uno de los tips fundamentales para tener una comunicación asertiva es empático. Ser empático. Ponernos en los zapatos de los demás. Otro tip que también puede ser importante, la escucha activa. ¿Por qué? Porque también a veces, muchas veces estamos hablando con alguien y estamos más centrados en qué es lo que vamos a responderle que en lo que la persona está diciendo. Entonces, cuando estamos activamente en nuestra escucha, podemos entender lo que él está queriéndonos decir, qué es lo que está solicitando en ese momento y así poder dar una buena respuesta también. Bueno, realmente una de las relaciones que constantemente tiene mucho choque son las relaciones de pareja, ¿cierto? Por lo que las dos personas tienen dos temperamentos diferentes, tienen costumbres diferentes. En fin, ¿qué recomendaciones darías tú para que hubiese una comunicación asertiva en las relaciones de pareja? Muchas veces nos expresamos, es que tú eres así, es que tu comportamiento no me gusta, pero entonces, ¿cómo lo podemos cambiar para que sea más asertivo? Hablar sobre la situación en sí, no sobre la persona. No hablar sobre la persona porque ahí lo estamos juzgando. Si nosotros le decimos es, pasó esto o cuando sucede esta situación, por ejemplo, llegas tarde, yo me siento de esta manera. Hablar desde el sentimiento. Entonces, me siento malo, me siento decepcionado, esperaba que pronto llegara más temprano. Ya no lo estamos juzgando, pero sí le estamos permitiendo comprender cómo yo me estoy sintiendo en este momento. Y entonces, lo otro que le podemos decir a la persona es una pregunta asertiva y es, ¿cómo podemos solucionar esto? Lo estamos invitando a conversar, no estamos juzgando, no estamos discutiendo, estamos desinvitándola a una conversación que sea constructiva. Entonces, tener siempre como una postura a disposición de conciliar, de mediar. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo en el trabajo cómo podemos llegar a tener una comunicación asertiva? Y el control de las emociones es algo muy importante, ¿no? Por lo general, no puedo tener una comunicación asertiva cuando no controlo mi ira, cuando no controlo la rabia, cuando no soy capaz de contener las palabras que de pronto puedan herir a la otra persona. ¿Cómo puedo controlar las emociones? Bueno, primero que todo, aprender a reconocer cómo está el ambiente. Y ahí juega un papel importante la comunicación no verbal. Es decir, yo empiezo a observar cómo están las personas a las que me voy a acercar. Si la persona no tiene una actitud de apertura, si yo veo que está molesta, entonces voy a decir, bueno, primero ser consciente de mis capacidades. ¿Será que yo voy a poder asumir la situación de conflicto o si no, me retiro? Otro tip para controlar las emociones es, en el momento en que nos estamos sintiendo muy molestos, podemos empezar a contar de 1 a 10 y volver a 1. Una de las claves para saber si estamos pensando en esa emoción o ese sentimiento de rabia, si estamos pensando en ese momento en la molestia que tenemos, es porque dejamos de llegar hasta 10 y empezamos a contar hasta 12 o 13. Entonces la clave es estar pendiente y respirando profundamente también y contando hasta 10. Entonces cuando llega el momento, ya de pronto se nos ha olvidado la molestia y podemos acercarnos un poco mejor a la persona. Y lo mismo que comentaba anteriormente con la pareja, también se puede aplicar al trabajo, hablar desde lo que está sucediendo, desde la situación y cómo invitar siempre a construir, a resolver, a trabajar en equipo también puede servir mucho. Y sobre todo conocerse a sí mismo, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y cómo podemos mejorarlas para llevar una mejor relación. Listo, ¿por qué ser asertivos? Cuéntale a nuestros televidentes por qué ser asertivos. Bueno, ser asertivos porque primero que todo ayudamos a promocionar un mejor ambiente laboral. Segundo, porque eso también nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor, a no estresarnos, a saber desenvolvernos, a poder actuar bien en nuestro trabajo porque estamos comprendiendo cuáles son las necesidades. Eso por ese lado. Y porque pues ser asertivo también es una actitud, o sea, nosotros decimos si queremos ser asertivos o no, si queremos sentirnos bien o no, si queremos ser felices o no. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Paola por ampliar nuestra información hoy acerca de lo que es La Comunicación Asertiva, los dejo con mi compañera Jennifer, que está con Mars y les van a seguir contando acerca de La Iguana Casa Cultural. Bueno, y nosotros pasamos aquí en nuestro hotel con Mars, quien nos va a dar la dirección porque hemos hablado acerca de todo lo que podemos encontrar aquí en este espectacular lugar, pero no sabemos a dónde debemos dirigirnos. Ah, no, eso es acá nada más, en Barranca, todo es cerquita. Es en la calle 52A, 2247, Barrio Torcoroma, al lado del antiguo San Vicente de Paúl, no a espaldas sino al lado por la 52A, de martes a sábado después de las 6 y 30. Los domingos en la noche después de las 8 tenemos cine, tenemos un club de cine de 8 a 10 de la noche para quien quiera asistir totalmente gratis. Bueno, entonces ahí está todo lo que podemos encontrar nosotros en La Iguana Casa Cultural, aquí en Barranca Bermeja, no tiene que irse para ningún otro sitio para usted poder disfrutar de toda esa diversidad cultural de Barranca Bermeja. Momento de pausa y ya regresamos aquí en casa. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales, conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación, luego la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. Bueno, y nosotros continuamos aquí en casa en nuestra sección de expertos. Nuestra abogada Viviana Betancourt nos va a resolver una duda que yo creo que aquí en Barranca Bermeja pasa muy a diario y es que nuestra televidente nos dice que tiene su casa en arriendo, pero hace cinco meses no le pagan. Ella necesita que le devuelvan su casa y que le paguen su dinero. Pero, Viviana, buenos días. Bueno, buenos días. Como lo dijiste, sí, es una situación que se presenta casi que a diario, en donde las personas no saben qué hacer con ese inquilino o con ese arrendatario que tienen en su casa y que no les paga, que no se va, que no les da una solución. Podríamos decir que tenemos dos vías para solucionar este problema. La vía como más rápida es acudir a una inspección de policía. En esa inspección de policía lo citamos, le decimos al inspector que necesitamos solucionar ese problema. Se reúnen con el inspector y se llega a un acuerdo, o se trata de llegar a un acuerdo con el arrendatario para que se establezca una fecha límite en la cual él va a desocupar el inmueble y va a pagar los canons que tienen mora. Si no se llega a ningún arreglo, porque ahí en esa situación va a ser todo de mutuo acuerdo y no se llega a ningún arreglo con el arrendatario, tendríamos ya que acudir a la jurisdicción, contratar un abogado y presentar una demanda de restitución de inmueble arrendado, en donde ya el juez va a ser el que decida en el momento en que se va a desalojar esa persona mediante una sentencia, sale la persona, le hacen el desalojo y tiene que pagar los canons de arriendo que tiene pendientes con el arrendador. De esta forma podemos solucionar eso y salimos del problema que comúnmente tienen las personas con los arrendatarios. Bueno, entonces ya sabe si usted tiene alguna inquietud para hacerle a nuestros profesionales aquí en casa, solamente puede hacérnosla llegar aquí a Enlace Televisión, porque lo que queremos es que usted se sienta cómodo y además de esto, conozca acerca de las demás inquietudes que tienen nuestros televidentes. Nosotros aquí en nuestro set tenemos una invitada que nos está hablando de un sitio súper especial en Barranca Bermeja, que ya tiene algún tiempo abierto a nuestra comunidad, pero que queremos que usted lo conozca, como se dice, de Peapa, para que pueda ir a disfrutar con sus amigos. Así que, Kiara, tú tienes esas preguntas que hacen sudar a nuestros televidentes. Bueno, y como siempre, yo me tomé el trabajo y el tiempito de hacer unas preguntitas, además nada más son tres preguntas, Mar. Pero, bueno, vamos a ver qué tanto dices tú saber de Barranca Bermeja y de otras cositas que te voy a preguntar. Entonces, la primera pregunta es, fecha en que se celebra el cumpleaños de Barranca Bermeja. Cumpleaños de Barranca Bermeja, 26 de abril. Muy bien, Mar, correcto. Sabe bastante de Barranca Bermeja, Mar. La próxima pregunta es, autor de la canción que lleva la siguiente frase, ¿Cómo naufragan mis miedos si navego en tu mirada? Es Carlos Bides. Muy bien, escuchas buena música, Mar. Esa canción a mí me encanta. Y la última pregunta es, ¿Grande o Pequeño, Mar? Pequeño, mucho mejor. Cabe en el bolsillo. Bueno, muy bien, Mar. Esas eran las tres preguntitas de más que tenía preparadas para ti. Y, bueno, Mar, yo quiero que tú les cuentes a nuestros televidentes, les digas, ¿por qué ir a Mapu, a la Iguana Casa Cultural? Que tú misma les hagas la invitación a ellos. Bueno, yo les digo, quieren encontrar un lugar mágico, con una comida sabrosa, sabrosa, con algo especial, en un ambiente delicioso, con una música muy rica, donde te sientes especial, donde estás muy relajado. Ey, ven, disfruta una noche en la Iguana Casa Cultural. No te arrepientes, vas a encontrar algo totalmente diferente. Mar, ¿dónde pueden ver nuestros televidentes los diferentes tipos de actividades que hay en la Iguana Casa Cultural? En nuestra página por Facebook, la Iguana Casa Cultural, ahí encuentran nuestro horario, nuestra variedad de actividades, personajes invitados, sorpresas, menús, cocteles, todo lo que ofrecemos está allí. La Iguana Casa Cultural. Mar, si de pronto estamos disfrutando de alguna de estas actividades y nos entra un hambre terrible. Ay, déjame decirte, preparo un sándwich súper espectacular, en un pan hecho de la casa con finas hierbas, con trozos de queso cheddar, con jamón york, con salsa de la casa, con algo crujiente, delicioso, calentadito, rico en una parrilla, acompañado de una salsa de la casa, una cerveza bien fría, un sabor crujiente, delicioso. No te lo puedes perder, invitada. A mí me acaban de sonar las tripas porque con esa descripción me acabo de dar un hambre tremendo. No, ya me dieron ganas de ir a probar ese sándwich, tengo que ir. Esta misma noche voy para allá, para la Iguana Casa Cultural a probar el sándwich. Os espero a todos, bienvenidos. Bueno, Mar, fue muy agradable compartir hoy que nos contaras, pues, de los servicios que tiene la Iguana Casa Cultural para ofrecernos. Muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros en casa. ¿Quieres dejarle algún mensaje? Para todos ustedes, mucha magia, mucha paz, mucho amor. Gracias, allá los espero. Estos son los temas que a nosotros nos gusta tener aquí en nuestro programa en casa. Se nos acabó el tiempo, pero los esperamos mañana 10 en punto de la mañana aquí en Enlace Televisión. Chao. 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 Chao.